En 300 de imágenes religiosas de diferentes épocas y lugares del mundo y que traen en sus formas historias de devociones pasadas y presentes, se mueve Jorge Hanna, un arquitecto que desde hace 27 años cultiva su pasión por el arte religioso. Yo soy católico, apostólico y colombiano, pero yo no le como cuento a la iglesia en muchas cosas porque ellos fallan como seres humanos. Heredó de su madre el gusto por conocer y conservar estas imágenes. En su patrimonio cuenta con varias figuras de las que nunca saldría como Santa Ana. El ser humano busca o en la parte esotérica apoyo o en la parte religiosa. En el Centro Comercial Villanueva, Jorge mantiene intacto su negocio en el que se especializó y en el que orienta a sus creyentes compradores, a quienes les garantiza la autenticidad de la imagen y donde también ha fortalecido su fe. He detectado no solamente en mí, con movimientos y con, de pronto digamos, apariciones o momentos en que los santos se me mueven o miran. He sentido energía porque yo tengo imágenes que han sido veneradas durante varios siglos y esa veneración y esa energía que está depositada en un elemento se siente. Con esta colección de imágenes a la que llegan creyentes, curiosos y con la que algunos salen despavoridos, Jorge espera que su hijo las herede con todo y su conocimiento, así como que algún día regresen de donde vienen, la Iglesia Católica.